Son cuatro menores de edad. Han llegado en buen estado de salud porque la noche ha estado especialmente calma en el estrecho. La suerte les ha acompañado porque de no ser así sería difícil sobrevivir en una lancha de estas características, casi de juguete. Como puede verse en las imágenes han sido atendidos a pie de puerto por la cruz roja de Tarifa donde eran esperados también por la Guardia Civil. Según ha podido saber esta redacción los cuatro menores de edad dejaron su lugar de origen en Marruecos a las 11 de la noche de ayer lunes. Así lograron permanecer sobre aguas del estrecho hasta las 8 de la mañana de hoy cuando el buque Álvaro Bazán de la Armada Española daba el aviso a salvamiento marítimo. La salvamar Alcaid los localizó a unas cuatro millas del suroeste de la isla de Tarifa. Fue así como los condujo a puerto, siendo en aquel instante las 9 y media de la mañana.